política. Hoy el Congreso de la República debatirá la admisión de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Como se recuerda, la moción es impulsada por la bancada de Unión por el Perú y es suscrita por legisladores de Acción Popular, Frente Amplio y un parlamentario no agrupado. Hay que precisar que se requieren 52 votos para aprobar la moción que plantea Bacar en el cargo al jefe de Estado. Como primer punto en la agenda, el Pleno ha debatido sobre el retiro de los aportes del sistema privado de AFP.